Las fases 1 y 2 del ensayo clínico del candidato vacunal Abdala, que incluyeron grupos reducidos de individuos, confirmaron seguridad de este biopreparado cubano y demostraron su inmunogenicidad, o sea, la inducción de una respuesta de anticuerpos funcionales capaces de neutralizar al virus. Por eso, en la fase tercera ya se incluye un número más amplio de sujetos para el estudio. Al Centro Médico Ambulatorio del Hospital Céspedes, en la capital Granmense, llegan diariamente decenas de voluntarios que confían en esos resultados, amparados también en una historia científica, de la cual han emanado otros productos biotecnológicos reconocidos a nivel mundial. Estoy confiada de la ciencia, de la medicina cubana, porque cuando nuestro comandante dijo que Cuba serían hombres de ciencia, no estaba equivocado. Tengo plenamente confianza en que todo, además de que ha sido un proceso muy rápido, esta enfermedad solo lleva un año, sin embargo, ya hoy estamos en la tercera etapa de Abdala, igual que Soberana 02, y tengo confianza de que va a ser positivo. Este candidato vacunal, fruto de las investigaciones del CIGB y los laboratorios AICA, es 100% cubano porque sus componentes son de producción nacional. Está basado en subunidades proteicas y según expertos participantes en la investigación, justo esta característica elimina el riesgo de que el sujeto vacunado contraiga la enfermedad por el propio fármaco. En Granma, hoy se cumple con creces la fase 3 del ensayo clínico, gracias al trabajo que con alta profesionalidad se realiza tanto en las áreas de salud como en el centro escogido para vacunatorio. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.